Tu consentido Me has hurtado el corazón Lo tienes prisionero Liberalo por favor Sabes bien que yo te quiero Tu mirada me enloquece Tu fragancia me fascina No te saco de mi mente Vida mía No me importa que critiquen Si contigo soy feliz Yo te quiero con el alma Y te tengo junto a mi Tema parte de mi vida Que lo sepa el mundo entero Si no te tengo a mi lado Me muero Como te olvido Como te olvido Si yo te amo Y estas conmigo Como te olvido amor Como te olvido Tu eres mi reina Tu eres mi nido Como te olvido amor Como te olvido Lo tengo todo Si estas conmigo Como te olvido amor Como te olvido Eres mi amor Mi gran delirio Estas heavy Tu con sentido Como te olvido Si pudieras simular Lo que siento noche y día Un amor puro y sincero Lleno de melancolía No te miedo reina mía Y nunca te olvidaré Con tus besos y caricias Viviré No me importa lo que digan Me tienes sin cuidado Solo quiero ser feliz Y te tengo aquí a mi lado Acaríciame mi amor Lléname de pasión Lléname de pasión Me tienes prisionero El corazón Como te olvido amor Como te olvido Si yo te amo Y estas conmigo Como te olvido amor Como te olvido Tu eres mi reina Tu eres mi nido Como te olvido amor Como te olvido Lo tengo todo Si estas conmigo Como te olvido amor Como te olvido Tu eres mi amor Mi gran delirio Mi gran delirio Mi gran delirio Como te olvido amor